¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Juecitos. El día de hoy estoy muy, 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 muy contenta por este video porque les traigo un haul. Y ustedes me piden mucho este tipo de videos y casi no los hago, pero ya los voy a hacer más seguido. Me gusta comprar de repente una que otra cosita. Entonces estas han sido las compras que he hecho en las últimas dos semanas. Para los que me siguen en mi canal de vlogs y para los que no, aquí les dejo mi canal de vlogs. Por ahí les dije que estaba comprando algunas cositas para mi oficina porque ya estoy armando el espacio en donde voy a estar trabajando, editando videos. Entonces estoy súper, súper feliz porque no tenía un lugar en donde tenía mi escritorio, pero no lo tenía como que medio armado. No tenía computadora, tenía la laptop y yo he andado por toda la casa así trabajando. Y la verdad que prefiero estar en un lugar sentadita, en paz y concentrándome porque a veces no avanza si estoy así como que en la laptop y así. Entonces la mitad de este haul son cositas como decoración, lo que he comprado para mi escritorio. Y la otra mitad ya son como cositas de que con los tenis, que si ropita y así. Entonces comencemos con este haul. Ok, la primera cosa que les quiero enseñar y que ha sido una de mis favoritas de este haul son estos tenis Superstar que se están usando mucho. Yo recuerdo cuando iba a la primaria oigan que los usaban. Me encantaron estos porque son dorados. Sí, señores y señoras, son dorados. Yo ni siquiera sabía que existían en color dorado y a mí me encanta mucho el dorado. Y están padrísimos, súper cómodos. Yo normalmente soy talla 7 y medio, 8. Entonces pedí una talla 8 y me quedaron grandes. Pedí la 7 y medio y me quedaron grandes. Entonces estos son talla 7. Si ustedes están buscando estos tenis, yo les quiero decir que vienen un poquito grandes o bueno, así yo los noté porque estos son 7 y yo no soy 7. A menos de que se me hayan cogido el pie, que yo no creo porque sigo utilizando mis zapatos que usualmente utilizo o mis tenis. Simplemente estos venían un poquito grandes para que lo tomen en consideración si ustedes se quieren comprar unos de estos. Y apenas digo como dos o tres veces que los uso, por eso están así de blancos y se ven literalmente nuevos. Me encantaron. Una blusita que me compré en Zara el otro día fue esta blusita. Me gustó que tiene en medio todo eso, son como unos detalles, así como unos hoyitos. No sé, se ve súper bonito. Y esta blusa la puedes amarrar de aquí abajo y se ve así como muy sexy. La verdad que me gustó muchísimo y se me hizo así como toda suelta y fresca. Y el color pues blanco es algo que siempre tenemos que tener en nuestro closet. Entonces me encantó. Otra romperita que me gustó mucho, mucho, mucho es esta bolsa o esta clutch de BCDG. Estaba a mitad de precio. Por atrás es gris, pero por enfrente trae colores muy de verano. Súper, súper bonitos. Trae verde, naranja, rosita, blanco y trae chaquilitas. Los detalles se me hicieron súper bonitos. Y si la abres, trae un zipper. Y esta es como una bolsita muy pequeña. No te cabe la gran cosa porque es más que nada para que te la lleves. No sé si vas a salir tus tarjetitas, tu celular, una que otra pinturita. Y es de Zipper. Dice Beach Eat Fiesta Repeat. O sea, playa, come, fiesta y repite. Muy bien. Y se cierra así. Este es como que traen el imáncito. Y me gustó bastante. Ya la usé una vez y me la chulearon mucho. Entonces me encantó. Estando ahí en la tienda, en la BCVT, también me compré esta pulsera dorada. Casi no uso tanto como pulseras, como que no. Y quiero empezar a usar. De hecho, en el jueguecitos pasados lo traía puesta. Siento que un detalle como este le puede dar un toque muy padre a un outfit si traes como una blusita muy sencilla. Un vestidito incluso de noche y ya te pones una pulsera como esta y le da como vida. No sé, me gustó. O sea, súper padre. Y como les digo, no soy tanto en pulseras, pero quiero empezar a traer como más accesorios. Me gustó bastante y también estaba a mitad de precio. Toda la tienda estaba a mitad de precio. Bueno, comprabas una cosa y era el 30%, comprabas dos, 40% y si comprabas de tres para arriba ya te daban la mitad. Entonces, pues sí, me salió súper, súper bien. Ok, pasando ahora sí a las cosas de decoración y las cosas que fui comprando para mi escritorio, que todavía me faltan aquí otra cosita, pero ya tengo la mayoría. Compré esta vela y me encanta. Los que me siguen en mis vlogs vieron que estoy últimamente obsesionada con el color rose gold. De hecho, todo el mundo me decía en el vlog pasado que dije mucho la palabra rose gold. Pero es que me está encantando y me compré esta vela que está padrísima. Pero, ¿qué creen? Aquí atrás tiene como para que le puedas quitar la vela y se la voy a quitar. Le voy a poner como unas plantas. Y ya que quede mi escritorio, obviamente les quiero hacer como un desk tour para que vean cuáles son las cositas que tengo en mi escritorio y se pueden inspirar. No sé, la primera vez que lo vi no lo compré y después cuando yo lo quise comprar ya no había, pero luego al final sí lo encontré. Fue todo un show. ¿Quieres saber la historia de esto? Vayan a mi canal de vlogs porque en el último vlog ahí les conté cuál es la historia de esta vela. Me gustó muchísimo. Vean, así como... Me encantó. Yo también compré algo que se parece mucho, pero este lo compré en otra tienda. Esta lo compré en TJ Maxx que también la tenían en Marshalls. Y esta la compré en Marshalls. Este es como para colgar cosas. Yo lo voy a usar como para poner, no sé, a veces tengo como revistas o recetarios. O vean, me compré este libro para colorear. ¡Wow! Está súper bonito. Entonces se lo puedes poner aquí así. Y esto obviamente va a ir colado en la pared, al lado de mi escritorio, pero todavía no lo he instalado. Qué bueno, porque así ustedes como que lo pueden ver. Obviamente estaba padre estar... Bueno, ya que tengo el Office Tour, ahí lo van a poder ver tal quedó. Pero me encantó. Este lo compré en TJ Maxx. Oigan, este lo compré en TJ Maxx, no lo compré en Marshalls. Lo compré porque estaba súper bonito. No sabía ni qué era. Vi que decía Vogue y se veía muy padre. Y resulta que es un libro para colorear. Yo la verdad no coloreo. Pero me han dicho como que es bueno. Es una manera como para desestresarte y hacer algo diferente. Así no tengo tiempo. No sé cuándo lo voy a hacer. Pero me voy a tomar el tiempo para empezar a colorear. Porque es como una forma de distraerte y hacer algo diferente. Entonces me gustó muchísimo este. Está súper bonito. Ahí les voy a enseñar qué tal me va quedando. Este era el último que tenían en la tienda. Oigan, quería ver si tenían más como para regalitos. Está padre. A esas amigas que tengas que les gusta la moda y así. Está padre porque se ve como muy fashion. Pues es de Vogue, ¿no? Entonces no tenían otro. Pero igual y si ustedes van y lo encuentran. Espero y sí. Ok, también. Uy, se me está cayendo todo. Oigan, a mí me encanta tener velas en mi casa. Y esta me gustó mucho. Huele muy rico. Pero lo que me gustó de esta vela es que está como chiquita. Y me gustó el color. No sé si la vaya a usar. Oigan, huele muy rico. Pero a veces las velas con el simple hecho de tenerlas abiertas. Ya como que te dan ese aromita. Entonces no quiero que se desgaste. Porque está tan bonita y chiquita. Que me gustó más que nada como para decoración. Entonces no creo que la vaya a estar usando. Me emocioné. Me compré todas estas tarjetas. Estas tarjetas son de las típicas tarjetas que uno regala. En alguna ocasión especial. Ya sea un cumpleaños. O que tu amiga se va a casar. O que tu amiga va a tener un bebé. Y estas tarjetas normalmente en una papeliría aquí en Tijuana. O en cualquier otro lugar. Te salen como más caras. Pero estas me costaron súper baratas. Como uno o dos dólares. Entonces yo vi varias tan, tan bonitas. Que me emocioné. Y agarré un bonche. Agarré muchísimas. Y yo dije, por si. El por si. Yo a veces me gusta comprar. Y tener ahí como para. Por si tengo, ¿no? Porque luego a veces uno me despresa. Y luego de que, ay, no le compré la tarjetita a mi amiga. Entonces ya tienes en tu casa. Y unas súper lindas. En verdad que estos diseños están hermosísimos. Tenemos de cumpleaños. Tenemos de baby shower. Por si alguien se casa. O sea que estas me encantaron para tenerlas yo. Y para poderlas regalar. Y hablando de regalar, también me gusta tener notitas. Compré varias cajitas de notitas. Estas tarjetitas a mí me encantan. Me encanta tenerlas. Porque pues a veces cuando hago los sorteos y les mando el premio. Me gusta como que mandarles una cartita. Y en todas dice como thanks. Que en español es gracias, agradecimiento. Entonces ahí les escribo. O a veces que si una conoce a mí dice. Oye, que fulanita, ve tus videos. Y así como que me gusta escribir en ese tipo de cartitas. Están súper lindas. Y es una forma o es una manera en donde a mí me gusta escribir. Un autógrafo o algo mandar. Siempre me gusta tener a la mano. Antes de comprar todas esas tenía nomás una cajita. Y ya se me estaba terminando. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a comprar varias para ya tenerlas ahí. Y no estar preocupando de que, ay, se me están terminando. Entonces igual que las tarjetas. Oigan, compro de abonches para tener. Y ya no estar comprando y que me duelen palabras. También estoy súper, súper emocionada. Porque me compré por fin la silla. En el vlog pasado les dije que estaba buscando una silla para mi escritorio. Y encontré una silla hermosísima. Que también es este color como rose gold. Le queda a todo el tema de mi escritorio. Y la compré. Nomás que no he ido al correo y no he visto si ya me llegó. Y para este video sí quería tenerla para enseñárselas. Entonces por aquí les voy a dejar una fotito para que la vean de cómo se ve. Y igual en mi office tour ya la van a poder ver mucho mejor. Espero ir pronto a terminar. Y poderles compartir el video de cómo va quedando mi escritorio. Pero pues hasta aquí el vlog de hoy de este haul. A mí me encantó poderles compartir estas cositas que fui comprando. Espero que les haya gustado mucho. Estos videos me gustan porque son como algo platicadores. Y yo les comparto algunas cositas que yo he ido comprando. Y pueden saber cuál es mi estilo. Como que me pueden conocer un poquito más. O ustedes pueden ver algo que les gusta y pueden correr y ir a comprarlo antes de que se acabe. Recuerden que si les gustó este video le pueden dar un manita arriba. Y también recuerden seguirme por mis redes sociales como mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram. Yo les mando muchas veces. Los dejo antes de que se me apague esta cámara porque no saben. He tenido muchísimos problemas. El día de hoy con la cámara se me apaga y se me apaga y la prendo. Y se me apaga y se me apaga y lo prendo y lo prendo y lo prendo. Todo un rollo, todo un rollo. Pero pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro juevesito. Les mando muchos besos. Bye. Ya, Mía se despertó. Mía, no. Mía. ¿Quién anda ahí atrás? Esa cabecita que veo de quién es. Es Mía. 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 Gracias por ver el video.